No solamente con entregas de programas de transferencia monetaria acondicionada o con otros apoyos en las áreas de pobreza podemos lograr la movilidad social y luchar contra la pobreza y la desigualdad. Por eso este plan Colmena también incluye dentro de la oferta las actividades que generan ingresos. Y dentro de las actividades que generan ingresos, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social tiene los programas de redes de familia donde trabajamos la movilidad social de nuestros beneficiarios de los programas de transferencia monetaria acondicionada en las comarcas y en las áreas del Panamá Rural Agrícola y ahora en el Panamá de los Barrios. Pero también con APIME y con otras instituciones estamos dando esa respuesta para lograr la movilidad social y de verdad lograr sacar a personas de la pobreza y la desigualdad. Solamente con los programas de transferencia no lo vamos a lograr. Los programas cumplen un propósito que son dar alimentación y educación y que los niños, por ejemplo, también asistan a sus controles médicos, pero definitivamente son con actividades que generan ingresos y que logran con capacitación también, como las que da el INAVE, poder lograr esa movilidad social. ¡Gracias!